ohhh, ohhhhhh esto es paque te mortifique mastique, traje, traje, mastique yo contigo ya no veré sonique me llores ni te suplicas Vente en mí que no es culpa mía que te critiqué Tu solado, música, perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina a la suegra Con la pinza en la puerta y la deuda naciendo Con la pinza en la puerta y la deuda naciendo